En este día tan especial que la Iglesia celebra al Padre Pío, también tan conocido, tanta devoción, Padre Pío Pietrelchina, así que bueno, un poco pedir la intercesión en este día a este gran santo que tiene la Iglesia. Muy bien, un poco más, una vez más también con el micro parroquial. Padre, hablábamos fuera del micrófono acerca del inicio de catequesis, bueno, cómo se está desarrollando esto y qué información es pertinente brindarle a toda la comunidad para los interesados. Sí, bien, la catequesis ya ha comenzado, digamos, en su totalidad, todos los años están en marcha. También, bueno, un poco estamos realizando las distintas celebraciones. Empezamos esta semana con primer año, la entrega de la Biblia, del Palabra de Dios, en este contexto de este mes dedicado a la Sagrada Escritura. Lo hicimos anoche, ante anoche, esta noche, bueno, en la Capilla San José Obrero, donde los chicos que ya están en primer año de catequesis, que comenzaron en comienzo de este año, están participando de esta celebración. La primera celebración que podemos compartir y podemos hacer. Por eso la dividimos en tres días, para que puedan participar todos, porque participan con sus padres. Tenemos alrededor de 100 chicos, más de 100 chicos, así que por eso también esta distribución. Por más que, bueno, la capacidad de nuestros templos es grande, es amplia, y bueno, también se va ampliando esto de la capacidad. Así que, bueno, un poco eso en general, lo que es la catequesis en todas nuestras comunidades. Padre, en cuanto a los horarios de las celebraciones religiosas, o de las diferentes actividades previstas para este fin de semana, ¿hay algún cambio para el próximo domingo? Sí, en lo que es el día de la semana, continuamos con la normalidad, la adoración del Santísimo Sacramento, de lunes a viernes, como siempre, de 17 y 45 a 18 y 45. El viernes se transmite por el Facebook de la parroquia, que la guían los jóvenes con los cantos, con las reflexiones. Y el fin de semana, si este fin de semana tenemos un cambio, va a haber misa únicamente aquí en San Carlos Centro, en San Carlos Borromeo, en la parroquia, el sábado y el domingo a las 19 horas. Domingo a la mañana no hay en San José Obrero, y sí el sábado en San Carlos Norte, 17 y 30. Y si alguien quiere alguna misa en la mañana cercana, en San Carlos Sur, a las 9 y media de la mañana. Hay misa todos los domingos allí. Bueno, ¿le parece si hacemos la reflexión pertinente este fin de semana? Bien, el Evangelio del día domingo, es el Evangelio según San Marcos, es continuación con lo que Jesús nos iba enseñando la semana pasada. Un poco aparecía esto de la tentación justamente del poder, del querer sobresalir. Ahora apunta un poco más hacia otro aspecto de nuestra vida. El Evangelio de Marcos. Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre, y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa. El que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Continúa un poco el Evangelio más, pero nos quedamos aquí para la reflexión. Podríamos descubrir esto, que junto a esta tentación del poder, que había otra tentación también, que era la de los fariseos. Que era controlar las costumbres de la gente, tener todo bajo la mirada, bajo el control dominante, todo lo que tuviera que ver con la religión, con los hábitos de los demás. Y Jesús había pedido a sus discípulos, especialmente que se cuidaran de contagiarse de estos fanáticos. Pero bueno, vemos que el texto también nos muestra que los discípulos caían a la tentación de querer controlar todo. Por eso no podían aceptar que alguien expulsara demonios en nombre de Cristo sin pertenecer al grupo. Y Jesús, en cambio, prefiere ser amplio, tolerante, responder que es suficiente que esa persona no esté contra ellos. Entonces, la gran enseñanza es que no nos controlemos los unos a los otros, más bien cuidémonos los unos a los otros. Y si estamos demasiado atentos para juzgar a los demás, los errores ajenos, podríamos preguntarnos si no podríamos estar más atentos para ver en qué podemos ayudarlos a ellos y no ver el error de los demás. Pedirle al Señor Jesús que nos dé la fortaleza para que seamos capaces de entregarlo todo por el reino de la vida y pedirle al Señor que nos enseñe a renunciar a las cosas que se oponen al reino del amor y de la misericordia. La bendición para todos ustedes. La bendición para todos ustedes.